Nos surgió como una idea de poder enseñar a los más chiquitos y a la gente que realmente sabe quizás jugar algo a ajedrez tener un espacio en el cual poder compartir. La idea es enseñarles a aquellos que no saben nada realmente, ni siquiera acomodar las piezas, hasta aquellos que saben algo poder ayudarlos a profundizar. No los vamos a sacar grandes maestros, pero aunque sean buenos jugadores y venir a divertirse. ¿Qué te motivó, Marcos, a querer enseñar, instruir? La motivación fue la pasión. Uno cuando tiene una pasión interna, la quiere transmitir. Y no importa la edad ni el tiempo. La idea fue transmitir esto que tanto nos gusta a mí y a mi grupo de compañeros, que fue transmitirlo, así como en su momento, en el año 2002 aproximadamente, el Club Central San Carlos también nos brindó esta posibilidad de conocer este juego de ciencia tan hermoso. Y bueno, después de mucho tiempo, y pensándolo, y buscando la manera, quisimos transmitirlos hacia los que nos siguen hacia atrás, porque llega un momento que va a quedar un espacio que no hay transmisión de ajedrecística. Así que esa sería la idea principal, la pasión, y aparte en cuanto a los beneficios que el juego aporta. El exceso de concentración, el saber, el sentido crítico, en saber en qué momento apostar a un movimiento, en cuál otro, en qué momento combinar, en qué momento atacar, en qué momento defenderse. Entonces, va a todos los órdenes de la vida, digamos. Hablamos de, por ahí diríamos, enseñarle hoy por hoy a un joven ajedrez, diría, uy no, es aburrido. Pero, ¿cuál es la temática de enseñanza que usás? ¿Trabajás vos solo? ¿Enseñás vos solo? Enseñamos, somos tres enseñando este juego ciencia acá en San Carlos Norte. Iván Cantoni, Franco Signetti y yo. Se comienza como un juego, porque es un juego, empezamos por la base, que es un juego, y después se empieza a mostrar situaciones puntuales, en el cual el jugador empieza a ver con su mente lo que puede llegar a pasar más adelante, ¿sí? Cuando nosotros le explicamos, hay, por ejemplo, jaque mate en una sola jugada, ver, buscar con la mente, porque acá la idea es que no toquen las piezas, sino que lo hagan todos con los ojos y la mente, buscar ese jaque mate en una sola jugada, en dos jugadas, en tres jugadas, ¿sí? Y después, bueno, avanzándolo un poco más, ya hay un montón de herramientas teóricas que te sirven para profundizar y tener un estilo de juego, o más pasivo, o más agresivo, o medianamente ahí, o directamente pueden venir acá a sentarse a jugar, se tienen una gaseosa, juegan entre dos compañeros que saben jugar, y se levantan y se van, no hace falta saber y entrenar y consumir ajedrez, ¿sí? Y esto, la idea es comentarlo, transmitirlo, por todos los beneficios, como yo lo comentaba, para gente adulta, pero viene el Alzheimer, nos liberamos un poco de todos los medios de comunicación, nos sacamos de la cabeza las pantallas, que hoy en día consumen tanto la vida de niños y adolescentes, en cualquier reunión hay un teléfono y lo consumen, acá nos sacamos de la cabeza las pantallas y vemos un teléfono y piezas, y un combate entre dos bandos. Bueno, digamos que el ajedrez no tiene edades. No tiene edades, arranca de edades escolares, 6, 7 años, hasta 5 años he escuchado casos que saben jugar, y hemos ya competido con gente de 90 años, así que mientras que estén vitales y móviles, pueden comprender, jugar y aprender, eso no tiene edad ni tiempos tampoco. ¿Cómo lo tomó la Sociedad de San Carlos Norte a esta enseñanza del ajedrez? Lo tomaron muy positivo, porque es un espacio que se brindó nuevo, no sé si en la historia de San Carlos Norte hubo un taller de ajedrez instructivo, ni tampoco en el sitio hubo competencias de ajedrez. Entonces, para el presidente comunal Víctor Cabalero, que nos brindó esta posibilidad de adquirir los juegos, de adquirir este espacio, es una novedad muy, valga la redundancia, es una novedad muy novedosa, porque trae algo nuevo, si bien hay otros talleres dentro de la localidad, y este se vino a sumar a la localidad, para tener más a los chicos entretenidos, para sacarlo un poco, como decía antes, la virtualidad, salir un poco de lo que es la rutina diaria, venir acá a jugar un rato, aprender el que quiere, y si no, bueno, viene a divertirse un rato y a ser amigos. Reciente escuchaban decir que el ajedrez es muy beneficioso para la vida. ¿Qué tan beneficioso fue para Marcos Casciolato? Para mí me ayudó acomodando un poco mi temperamento, siempre fue muy impulsivo, fue muy de tomar decisiones rápidas, y el ajedrez tiene situaciones en las cuales hay que tomar decisiones rápidas, y hay muchísimas situaciones, casi la mayoría hay que tomarlas de manera muy lenta, profunda y pensativa. Cuando uno está jugando en su combate, tiene que ver en qué situación presionar, en qué momento situación defenderse, y buscando situaciones básicas del juego, y me sirven para cualquier orden de la vida, en qué momento vas a hacer una buena inversión en tu vida, en qué momento decir, no, este mes espero, el mes siguiente aporto, y así, te sirve un montón. A mí particularmente me sirvió muchísimo el ajedrez. Más allá de hacer muchísimas amistades, amigos de la zona, amigos de la infancia, que en este juego ciencia nos ha aportado muchísimo. Bien, tocabas el tema amistad. Por ahí hoy en los deportes se ve mucha competitividad y mucha rivalidad. ¿En cuanto a la competencia en este juego es así? No, 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 totalmente todo lo contrario. En una competencia futbolística quizás, hoy en día lo vemos en los medios de comunicación, terminan agrediéndose los rivales de afuera, entre bandos de grupo, o se hacen mucho comentario aledaño. En el juego de ajedrez, si bien hay una pequeña rivalidad, pero se empieza el juego estrechándose las manos y se termina estrechándose las manos. Incluso, grandes jugadores y amigos, terminan el combate, su partida, y a lo mejor terminó en empate, y se terminan abrazando afuera, y comentándose, y queda un análisis que lo pasamos en los mensajes de WhatsApp, y vemos toda la partida, cada uno en su casa, y la relación rival, hayas ganado o perdido o empatado, es una relación hermosa, hermosa y expresiva desde adentro, porque hay una conexión mental increíble, porque uno cuando ya sabe qué es lo que puede jugar el otro, vos ya te vas preparando, o viceversa, y después esa conexión es hermosa, muy linda. Bien, estos talleres se están dando en qué día y en qué horario? Los días martes, de seis y media de la tarde a ocho y media de la noche, ocho por ahí, más o menos. En primera instancia, cuando vemos que el cupo se llene, y vemos que hay más demanda para otros días, la vamos a trasladar quizás a los sábados a la mañana, donde a lo mejor la mayoría puede por el tema del fútbol. Digamos que se puede sumar, está viendo esta nota alguien de San Carlos Centro, de San Agustín, dice, bueno, quiero ir a San Carlos Norte a aprender, ¿también lo puede hacer? Por ahora los limitamos a la localidad, queremos cubrir la necesidad de acá de la localidad, si bien vamos a querer adquirir más juegos para tener más espacio curricular, pero nos limitamos a la gente de los adultos y menores de San Carlos Norte. Después la idea sería incorporar más jugadores o más amigos cuando ya el espacio nos dé, cuando tengamos más juego, más espacio, tablero mural para poder dar una clase, audiovisual y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!